Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí un dos armagedón desde un servidor con mods al fin sin lag y ya todo predefinido para continuar con la nueva generación Y pues nada, hay un 120 mods instalados en total y pues bueno ahí tenemos un par de zombies y pues bueno y estoy con mi compañero Pim, te moriste Bueno ya, estoy con mi compañero Pim Back y bueno, y estamos haciendo, bueno yo estoy haciendo mi casa ya que esta es de él y vivimos en un mismo terreno que es 500x500 que es demasiado grande y entre paréntesis ¿Quieres que te rompa tu tumba? Sí, no ¿Qué? Sí, 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 ya la mano Es que no te entiendo No, 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 no ¿Dónde? Ya, matalo, quítate, quítate, quítate Caramba, ¿cómo te gusta mi torre? ¡Dale, dale! Esperate un toque Ya Ya me toque, da me toque, la rompo, la rompo, la rompo, la rompo, la rompo Caramba, ¿por qué no se rompe? Pero tienes que romper la generación abajo No me deja Ya Ya, escúrtate, la llevaste, eh Perdón, tranquilo Uy Te comportas como un niño Hasta ahora lo volviste Espérate Ya está Es que esto me fastidia, ya Toma tus cosas Esto Esto Eh Esto 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 Y sobre todo ¿Dónde está tu perchera? Hoy no recibió ninguna perchera ¿Las has cogido, verdad? No hay perchera Este me equivocado de pico Ya, taque Ya 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 la cogiste, dame mi pico Necesito para tardar Muy bien amigos Y bueno, voy a hacer una atención Y nos vemos afuera ya de día Y con mi casa casi con terminada Sé que mi esquina aparece Pero lo va a aparecer Cambio y fuera Ya Ya, ya Ya, ya Le di TPA ¿Dónde estás? Según este pato dice que me va a dar Ah, ya Gracias El administrador es muy bueno Me está dando esto Para que pueda hacer mi casita Muy bien Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Oye, ahorita ha baneado Ojalá Ay, no creo que me baneé Es buena gente Yo confirme Bien, sí Gracias Gracias Eh, bueno Ahí le recabó Podería de gracia Bien, sí Y, bueno, ya Transición Muy bien amigos Ay, fucha Zombies ¿Estás grabando o hiciste a casa? Estoy grabando Es que ya puse a continuar Y un zombie me atacó Bueno Vamos a ir a mi casa Que va a ser esa Va a ser la misma de nueva generación Pero esta vez va a estar más monstruo Si me quedo acá me muero Es un zombie ya se está muriendo Y pues bueno Quédame ¿Ah? No querré los ojos Muy bien Ahora Alberto Venme acá y ayúdame a hacer mi casa Por favor Espérame Estoy lleno Es un video Es un video Es Alberto Solo que aumenta un par de kilos Y como le ven la voz bien gruesa ¿Dónde está? Ya Ok Ya ha subido de peso Se ha descuidado mucho Yo tampoco lo reconocía Por la voz Bueno No van a ver Velocidad por 4 Así que Cambio Y fuera ¡Suscríbete! 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 Ya va, meto, ya, ja, toma, te regreso en la casa! Esto hay algo... ¡Ugh! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones has hecho! ¡Caramba! ¡Madre! ¡Agua! ¡Degenerado! ¡Nitidio! ¡Que no busco esto! Estoy mareado, no puedo ni... ...dezaversa. ¡O yo también! ¡Sacete! ¿Qué? ¿Cómo puedes confundir el agua con eso negro? Yo no traje eso Me estas diciendo que tu trajiste agua contaminada De repente es porque el agua esta contaminada Yo no traje nada Entonces ¿De donde aparecio eso? ¿De donde aparecio eso? No te voy a decir, para tener esa agua la necesito Tienes que tener un balde especial No se puede correr con el balde Si, si Hola Balde especial Si, he escuchado de Mmm Salcio Oh, oh, me caí Me caí Llego, 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 llego No puedo, no puedo ni correr, quiero ver como mueres No, no No puedo verte No puedo verte Acá Aquí Aquí Y aquí Aquí Ahí esta Y Solo por nada amigos los últimos toques Este Más bien este video va a ser un tipo de introducción Hay demasiados mods Vamos a por acá De hecho esta abierto todos los días A cualquier hora Día, tarde y noche Cualquier Cualquier Hora Osea no importa si Si esta nevando Hay tormenta O hay un zombie que me esta disparando Siempre va a estar abierto A ver si esta mi espada Caramba El video me va a matar Caramba No Ya esta Uhhh lo mate si Bueno Y este servidor va a estar abierto y voy a estar muy frecuente No tanto Porque también tengo que subir Warframe Lo reconozco Hace tiempo Bueno hace tiempo no Hace poco que no subo Warframe Y creo que ya es hora de subir el siguiente episodio En el cual me he quedado Que seria el numero 7 Y muy pronto lo hare De hecho después de este video Comenzare a grabar esto Asi que bueno No quiero tampoco aburrirlos demasiado Tampoco que se alargue mucho Asi que me despido Ya que no vamos a hacer por el momento nada Solo quiero acabar de construir mi casita Y nos vemos hasta la proxima Asi que Chau 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 Chau